A ver, estamos con nuestra unidad móvil y nos está mostrando las imágenes, está Giovanna Cárdenas en la plaza Alonso de Mendoza. Vamos a hablar sobre seguridad, bueno, si todavía los vecinos creen esta palabra, porque las denuncias constantes en realidad que se han ido suscitando hace de que lleguen críticas a la policía boliviana. Pero en instantes estoy con la unidad móvil. Antes quiero mostrarle lo que él había anticipado, denuncias, denuncias, denuncias de parte de los vecinos, lo que pasaba incluso hace algunos meses, incluso un par de años. Todos los días, ya no hay chance de salir a vender. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tanto aquí de generación no compra, ya no nos compra, ya no viene. Empleo Centro de la Ciudad de La Paz, centros comerciales que se ven lamentablemente preocupados por la inseguridad que se viven. Esta es la zona de La Mancocapac. Y esto es lo que denuncian los vecinos. La inseguridad por gente que está consumiendo bebidas alcohólicas. Ya estamos por inmediaciones de la plaza Alonso de Mendoza. Este es el lugar donde en las últimas horas se agredió a un equipo de la red Bolivisión. Y también pone en sus actividades a todos los comerciantes que están por este lugar. Aquí nosotros tanto comerciantes nos vemos perjudicados porque la gente va a ver tanto aquí de generación. No compra, ya no nos compra, ya no viene. Son todos los días. Si no era la señora que salía con el falo creo que nos seguía agrediendo. Todos los días. Ya no hay chance de salir a vender. Se ha logrado asestar aproximadamente a 25 personas mismas que han sido encontradas infringiendo la ley 259 que es el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública. Asimismo se ha encontrado a personas portando y consumiendo sustancias controladas con una pipa artesanal y también otros que en sus pertenencias tenían armas punzocortantes con las cuales van amedrentando. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se lo acabamos de mostrar. Lo que ha pasado con diferentes casos, denuncias de inseguridad por parte de los vecinos en la plaza Alonso de Mendoza. Pero ahora la policía boliviana ha llegado con noticias a este mismo lugar. ¿Cierto, Giovanna? Tú tienes la información. Así es, yo muy buenas noches. Quiero desinformarte que, bueno, parece que iba a haber cambios en esta zona porque como puedes apreciar acá hay un retén policial que ha sido inaugurado hoy. Pero hay algo que me llamó la atención desde que he llegado, porque como ves hay luz, pero esta puerta está cerrada y hay candados. O sea, ¿dónde está la policía? Algunos comerciantes nos dicen van a volver enseguida, ni a traer su ropita. Hemos esperado un buen tiempo por acá. Sin embargo, no hay novedades. No hemos visto a los efectivos. Hemos visto a algunos que hacen ronda. Hemos consultado si pertenecen al módulo. Nos dicen que no, desconocen. Tampoco sabían que era el módulo nuevo. Entonces, realmente no sabemos dónde están los policías de este nuevo retén. Porque como puedes apreciar, incluso acá hubo fiesta. Hay incluso pétalos de flores. Estaba por allá la cinta con la cual han hecho la inauguración. Pero no hay los policías en este módulo policial. Pero nos vamos a acercar a las comerciantes quienes han exigido la instalación de este módulo. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, prácticamente ustedes han sido los más afectados con el tema de la inseguridad. Y gracias a las denuncias que han tenido a la policía, se ha instalado este módulo. Gracias a Dios hemos logrado que el módulo ya está acá. Entonces, para nosotros es una alegría tenerlos en aquí. Porque así vamos a podernos vender. Porque era demasiada la delincuencia. No nos dejaban vender porque nos quitaban todo eso. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde están los policías? Y me parece que han ido a cenar. Ya ha dicho que van, no volvería, pero me parece que van, no volvería. Bueno, pero para ustedes prácticamente ya es una sensación de seguridad. ¿Cómo? ¿Es una sensación de seguridad para ustedes tener este módulo? Sí, nos da mucha alegría que estén aquí presentes. Ya tenemos ya mucho seguro de que nos va a proteger y cuidarnos. Porque daba miedo y daba peligro, era para todos, de esta plaza. Ya nos daba miedo, la verdad es que vender. Ahora ya no, ya estamos contentos, felices. Bueno, John, algo que sí hemos podido saber de este módulo es que van a haber dos efectivos policiales que van a trabajar durante todo el día y van a haber turnos. Entonces, ellos van a encargarse de trabajar y atender cualquier denuncia desde este sector donde se ha instalado. Pues, como reitero, hoy se ha instalado el módulo policial ante la solicitud, sobre todo, de los comerciantes. Bueno, punto alto, felicidades por la inauguración de este módulo policial. Eso es una primera parte, pero tiene que existir la atención necesaria de los uniformados en este módulo. No tiene que cerrarse ni siquiera para ir a cenar, como decía la cacerita que hablaba sobre el tema de inseguridad. Tendrán ellos que recibir las denuncias y reportar también, coordinar con los demás policías que estén alrededor, si existe algún tipo de incidente. Pero es un paso ya de que exista un módulo policial en pleno centro también de la ciudad de La Paz.